La Policía de Tránsito, COSEVI y el Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública fueron parte del operativo que se realizó la noche del miércoles y la mañana de este jueves aquí en Pérez Celedón. El mensaje fue evitar altas velocidades, la prevención en carretera y el cero consumo de alcohol cuando se maneja. Carros, camiones y motocicletas fueron parte de este trabajo que también sirvió para que el personal de COSEVI compartiera información útil para la prevención de accidentes. No es necesario, sin todo el equipamiento, igual las luces, que es parte de las cosas que están fallando mucho los conductores acá, en parte del operativo que hemos estado haciendo acá. Bueno, es una manera de apoyar la campaña que tenemos ahorita en televisión sobre el manejo de motocicleta y no combinarlo con el alcohol, no combinar tampoco las velocidades altas. Y es una localidad donde se dan muchos accidentes de tránsito y estamos aquí en compañía de la Fuerza Pública y también de la Policía de Tránsito haciendo este esfuerzo para que ahora en las fiestas no hayan accidentes de tránsito y no tengamos víctimas ni lesiones por accidentes exactamente. Es demasiado importante este tipo de operativos donde se hace presente el personal del COSEVI para repartir material a manera de campaña preventiva. En el momento también se está desarrollando acá un control de alcohol y pues se ahorita a los conductores y se sanciona el que no cumpla de momento con la ley 90-78. Durante la mañana de este jueves se realizó un operativo similar en el centro de San Isidro del General.